Quédate en tu casa, relajá, ordená, limpiá, ocúpate, como más... Es verdad que no está como ese constante, no tengo qué, tengo qué, tengo qué, tengo qué. ¡Opa, no hice hoy esto, no sé qué! Pues eso se fue, ya está, no está presente, no te atormenta. No, a veces está bueno hacer como dijo, por ejemplo, con Alarcón, del tema de jugar. De bueno, como no sabemos todos los días, no sabemos qué día es ni nada, bueno, buscar determinadas actividades puntuales y jugar a eso, ¿no? ¡Qué noche hoy, eh! ¡Qué noche hoy! Quédate en casa hoy, el programa a través de la pantalla de la tela, a las 21 y 30, con la conducción de Manu Da Silveira y Pablito. Me levanto, perdón, voy a este sector y voy a darle la bienvenida. Manu, ¿cómo andás? ¡Bienvenida! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo andás? ¡Bien! ¡Qué linda, no! ¡Muchas gracias para todos! ¡Pablito Fabregati, vos! ¡Qué lindo! ¡Divino! Sí, sí, re contenta de poder aportar un poquito. ¿Qué nos podés adelantar, Manu? ¿Qué es lo que vamos a estar viendo? Sí, perdón, Cami. Bueno, les cuento. La idea es conectar con este, viste, todos nos hemos adaptado rápidamente a las nuevas formas de comunicarnos. Todos bajamos el Skype o el Zoom. Ahora estamos haciendo un contacto, por ejemplo, por Skype, que era algo impensado. Hace un tiempo nos adaptamos y tenemos eso a nuestro favor. Entonces la idea es aprovechar que podemos meternos en los hogares de las personas y que nos aporten, ver qué podemos aportar. Me parece que esta cuarentena tiene eso de nutritivo, que es que cada uno es de su casa y a qué puedo aportar, ¿no? Nos ha pasado a todos decir, che, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo colaborar con el ánimo del otro? Que también es una forma re linda de levantarse el ánimo uno, ¿no? A veces cuando uno dice, ¿cómo puedo levantar el ánimo? Dando ánimo. Y bueno, pondremos el humor al servicio de eso, sin pretender que sea un programa de humor, obviamente, pero conscientes de que tenemos que hacer un lugarcito para la risa, que es una descarga muy importante. Y además que en estos tiempos se ha visto, acá ha demostrado que... Dime Cuca. Lu, te saluda. O sea, que el humor y la creatividad realmente... ¡Ay, hola, Lu! ¿Todo bien? Han estado a la orden del día, ¿no? Es impresionante la cantidad de cosas divertidas. Exacto. Exacto. A nivel, anónimamente, mucha gente ha creado cosas muy divertidas y se viralizan. Entonces la idea también es centralizarlas, compartirlas, ir conectando con sentimientos o rincones positivos. Por ejemplo, ¿qué personas están haciendo algo interesante y que vale la pena amplificar? Tenemos un montón de gente que está atendiendo redes solidarias. Bueno, darles un lugar para compartirlo. ¿Qué podemos agradecer? También, ¿no? Bueno, todos tenemos algo para agradecer. Cuando nos conectamos, de repente que tenemos subidones y bajones anímicos, también tenemos que decir, che, ¿dónde estoy pasando esta cuarentena? ¿Cómo estoy? ¿A quién le quiero agradecer por todo lo que hace por mí? De repente es una forma también de conectarnos más. Hay muchos grupos de WhatsApp que estaban inactivos y que hoy por hoy, que tenemos más tiempo, que estamos en casa, aprovechas a mandarle un abrazo y a saludar, ¿viste? Eso también. Expertos. Todos somos expertos en algo. ¿Qué podemos compartir? Bueno, por ejemplo, hoy escuchaba a Cata. Un placer tener a Cata cocinando contigo, ¿entendés? En la oreja, como contabas, Lu, que tenías de ese video y de este tutorial. Genio. Yo la metería en mi cocina y diría, Cata, ¿cómo hago un rescovar de todo esto que tengo acá? Croquetas de fondo de heladera, ¿viste? Por ejemplo, también mover el sucundum, que es algo re importante y que lo aconsejan permanentemente. Y que hasta incluso nos reímos de cómo estamos todos como desorbitados en casa haciendo clases. Yo te vi haciendo clases por vivo de Instagram. Y también es re importante. Ah, yo te hago todo. Yo te hago todas las clases. Te hago buenísimo. Siempre que puedo, meto clases. Porque además es una forma de saludar y de abrazar a muchísimos profes, seres y hombres, que están cediendo sus clases. Obvio. Están guardados en casa, pierden también esa posibilidad de dar clases. Es un laburo. Entonces está buenísimo también echarle swing ahí. Pedile también para que den clases. Hoy justo estuvimos hablando en producción el tema de clases para aquellas personas mayores que de repente no pueden, no acceden a internet. O de repente lo que acceden son gimnasias que de repente pueden ser a otras edades y no las de ellas y no pueden salir a caminar. Entonces estaría bueno eso también. Exacto. Tal cual. Bueno, el otro día estuvimos con los Rodríguez en el programa y en parte agradeciendo porque programas como Desayunos están ahí acompañando a mucha gente que en este momento no cuenta con redes y que alegrar el televisor es a través del contacto que tienen con la tele. Así que sí, totalmente. El otro día Cata, por el Cata Ferran, tiene unas formas de hacer algunos ejercicios en silla. Que viste que en silla, perdón, sencillos y en silla. Que está buenísimo tenerlo para decir, bueno, me despierto y de repente agarro lo que tengo en casa y muevo un poquito las articulaciones. Y eso es fundamental porque toda la vibración que tenemos, viste, se predispone para bien. Otra cosa, la música. La música es re importante y también los artistas uruguayos en este momento están sin poder estar en el escenario. Y de contra importante contar con su aporte, que tanto nos alegra, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho qué importante levantar, abrir un poco las ventanas en esta cuarentena y poner música, viste, que te cambia el ambiente? Es fundamental, claro. Bueno, qué placer poder contar con estos artistas y que nos den un concierto desde su casa también y que estén en contacto y recordar y reforzar la idea de lo importante que es echarle swing a los artistas nacionales. Estás en tu casa, agarrá YouTube, dale link, dale click, yo soy muy torpe con eso, pero reproducí las canciones de artistas nacionales, que es importante y que es como una suerte de salario emocional y ojalá se pueda también repercutir en su derecho de autor, así que que suene la música nacional a full. Manu, ¿cómo estás viviendo vos esta cuarentena? Bien, bueno, tranquila, aprovechando para leer y también pensar positivo, que creo que es una buena forma... El otro día hablaba con una amiga del ostracismo, ¿no? Que viene de esa ostra que en realidad está guardada y sale una perla. O sea, qué perla vamos a sacar cada uno de nosotros de todo esto. Abrazando también la oscuridad y los momentos de gargola que tenemos, ¿no? Hay que conectar también con esos momentos de... Y también pensar positivo e ir imaginándose las cosas que haríamos cuando salgamos a esta cuarentena. Tomé nota de todos los consejos de Álvaro, porque estoy pasando la cuarentena en pareja, poniéndole también creatividad, excelente lo que hizo Alarcón, de hacer esa cita. Y también un consejo, ¿en qué decir cada uno en un ambiente por un rato, separado, y después te encontrás a la gente que hiciste? Que te extrañen. Bien hablado. Claro, traesle una novedad a la otra. Manu, esta situación poco convencional, ¿te está inspirando también para escribir, para crear algún nuevo monólogo, algo que vayamos a ver? ¿Tengo? Tengo. Ah, ¿sabés cómo está el blog de notas? Me encanta. Sí, 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 estoy aprovechando. Sobre todo la semana pasada aproveché para escribir, para hacerme ese rato también. ¿Viste? Esas estructuras cuando uno no tiene trabajo. De repente yo la semana pasada estaba a la deriva a ver qué podía pasar también. Conmigo tengo esta posibilidad y la abrazo como un privilegio enorme. Y me armaba estructuras. Bueno, hago gimnasia, después escribo. Me contacto con gente que también, ¿viste? Por las redes. Frases de remera tenés que hacer. Ah, eso. Como alejame la manera. Como alejame la manera de cuarentena. Como alejame la manera. En cuarentena, claro. Alejame la ladera directamente en cuarentena. Muy bueno. La nevera, totalmente. Totalmente. Me encanta. ¿Cómo están tus hermanos, tus sobrinos? Pero también hay que aprovechar. Bueno, ahí les mando. Gracias, Cuca, porque el otro día que estaba con Juan Rodríguez, no pude mandarles un beso. Y me dijeron, beso enorme para Mil y para Luca, que son mis sobrinos. Y que representan en este momento a todos los niños y a todas las niñas que se están portando divino, aguantando los trapos en casa. Como circulaba hace poco ese texto que decía, en unos años vamos a agradecerle a ellos que son los verdaderos héroes de todo esto, que están en casa, que enseguida agarraron la mano a lo de lavarse las manos, a lo de quedarse acá, a cuidarnos entre todos. Besos enormes para mis dos sobres, Luca y Mili. Y bueno, a mis hermanos no los estoy viendo, como muchas personas estamos así en contacto por fotos o por audios o en esos grupos que se hacen videollamadas. A papá tampoco. Y en nombre de todos ellos aprovecho también, ¿no? A todas las personas que están, como mi viejo, que es abuelo y que no puede ver a sus nietos en persona, que está en contacto con esos videos. Y a todas las personas mayores de 65 a cuidarlas, a cuidarnos y a cuidarlos a ellos. Me encanta. Puntualmente. A las mamás, como mi hermana. Mi hermana. Fuerza, fuerza en los rebotes porque debe ser también súper desafiante. Y a los papás también estar en esta cuarentena en casa, acompañando con los deberes, como hoy decía Fede, que a veces es difícil porque tenemos que ser docentes por un rato. Y a los maestros, qué valor, qué valor. Están laburando las maestras y los maestros laburando como locos. Es verdad, es cierto. Uh, me imagino, Lu, me imagino. Manu, hoy entonces, a partir de hoy, a las 21 y 30 horas, por la pantalla de la tele y durante todos los días, contanos cómo va a ser. Exacto. Sí, exactamente. Bueno, con Pablito Fabregat, que es un placer contar con esa carcajada contagiosa, porque es la carcajada más contagiosa que tiene nuestra televisión. Vamos a estar ahí, pegadito a Telemundo. La idea es estar, está buenísimo cómo están armando técnicamente, yo que soy medio bestia, no lo puedo creer, con muchas ventanas abiertas para estar en contacto con artistas, expertos, personalidades que nos cuenten cómo están pasando esta cuarentena, meternos un poquito en sus casas también. Y sí, va a ser de lunes a viernes, en principio, lo que dure también esta cuarentena, acompañándolos y también tratando de alegrar un poquito el televisor. ¡Qué divino, qué divino, qué bueno es esta pantalla que te extrañaba! ¡Qué lindo, Manu! ¡Qué lindo de nuevo! ¡Nos vemos, Fede! Un placer a todos, un beso enorme. Aprovecho para también compartir que el espíritu de lo que pasó el sábado con esos partidos que revivimos de la mano de Fede y de Rodrigo fue también muy alentador, ¿no? Esa cosa de cómo levantamos la moral de los uruguayos y con lo que tenemos al alcance los comunicadores y la televisión. Y bueno, tuvo buenísimo ese primer gran paso que también abrió técnicamente, un montón de opciones para lo que empieza hoy. Manu, un placer divino tenerte acá. Y bueno, hoy te vamos a ver, por supuesto, estaremos prendiendo la pantalla. ¡Beso! ¡Lo quiero mucho! ¡Mucho beso! ¡Te amamos! ¡Beso grande, Manu! Gracias por hacer todas las mañanas de ayuno. ¡Arriba! ¡Abrazo! ¡Te queremos! ¡Qué grande, Manu! ¡Qué lindo que vuelva Manu! ¡Qué placer! ¡La vamos a tener todas las noches! ¡Con Paulito! ¡Ah, más que dupla, más con los dos, ¿no? ¡No vamos a parar de reírnos tremendo! Yo me acordaba, atrás hablamos de... No sé si llegaron a ver El Día de la Marmota, un día de una película de Bill Murray, que El Día de la Marmota es un día que se repite todos los días. Y pasa eso, ¿no? De que todos los días, si no hacemos algo, es como que todos los días lo mismo. Y tener, bueno, esta oportunidad, como dice Manu, de ver este tipo de programas, hacer ese tipo de actividades, es hacer que todos los días sean diferentes. Es muy importante la creatividad. En el día a día, la creatividad, y siempre hay alguien en la familia que la tiene. Sí, totalmente. Eso es claro. Hoy yo ya le dije a mis sobrinas que hoy de tarde las iba a llamar para jugar al Monopoly vía Skype. ¡Ah, qué buena! Ellas ponen el tablero, colocan el celular, les dije con un vasito de agua, apoyan el celular atrás, para que sostenga y no se caiga, y jugamos virtualmente. Me encantó. Necesitás tener dados, ¿no? Porque obviamente no los podés compartir. ¿Y no sienten que ahora, como en este momento, dicen más te quiero, más te amo, más, más? Sí. Se expresa más, porque uno lo siente. Hay que recordarlo. Pero lo recuerda y lo está diciendo todo el tiempo. Yo tengo como un, este, voy a contar todos los abrazos que voy a dar. Es como a mi viejo, a mi madre, es como que tengo unas ganas de verlo a mis abuelas.